Hoy nos encontramos ante una nueva entrega de viviendas por parte de nuestra entidad. Hoy 24 adjudicatarios tendrán su primer vivienda que con su familia convertirán en su hogar. Es para mí hoy un día muy especial. Siempre fue un anhelo personal y de la entidad llegar con la construcción de viviendas a la localidad de 30 de agosto. Dado la solicitud permanente que teníamos de los vecinos, y es una larga historia que debemos remontarnos al año 2000, cuando dimos su primer paso adquiriendo esta quinta de 6 hectáreas propiedad del vecino Juan Proen. Se inician así varias gestiones y proyectos para conseguir asistencia financiera para materializarlos. Pero resultaron infructuosas hasta que fue esta actual gestión del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires la que nos permitió la ejecución de un total de 24 viviendas en esta querida localidad. Y se suman a 52 en la ciudad de Trenquelauquen y en pocos días más vamos a dar comienzo a 11 viviendas más. Lo que totalizará este periodo de 87 viviendas. No se trata de quién es más grande. El tema es que crezcamos todos juntos, porque en el crecer todos juntos es donde se logran enormes desafíos. Y todos queremos crecer, y está buenísimo que todos nos propongamos individualmente, socialmente, comunitariamente, distritalmente crecer. Porque eso también hace una diferencia. Y que 30 de agosto quiera crecer, claro que motoriza el futuro. Imagínense un pueblo que no se ponga objetivos ambiciosos. Que no quiera desarrollarse, que no quiera todos los días tener un poco más. Un poco más grande el hospital, tener más casas, tener más infraestructura, tener más clubes. Entonces, qué comunidad monótona sería, qué comunidad aburrida, qué comunidad chata. Y si algo nos diferencia entre Trenquelauquen como distrito, y a cada una de las ciudades del distrito, ese es esto. Es la ambición de crecer. Pedirle a las autoridades de la provincia, a Manuel, que lo torturamos bastante, a Ismael, que lo jorobamos bastante. Yo ya lo conozco, Ismael, de su época de médico, que hablábamos de medicina, no de viviendas. Pero básicamente, Ismael tiene una visión, por haber sido intendente también, de la enorme importancia que tiene la vivienda en la comunidad. Así que yo celebro que también ya rápidamente se empiece en 11 más. Que en septiembre entreguemos las 20 del Instituto de la Vivienda en Trenquelauquen para empezar otras 20. Y así, seguir trabajando todos juntos, permanentemente pensando en que hay que seguir creciendo, que hay que darle equilibrio al distrito, que todos tienen que tener bienestar, que todos tienen que tener buena calidad de vida. Y en esto nos vamos a encontrar y encolumnar sin ninguna duda, sin ninguna distinción, sin ninguna cuota de egoísmo. Porque si acá lo que prima es la generosidad. En el nombre de todos los adjudicatarios de las viviendas, queremos agradecer a AMOC, a Néstor Rodríguez y a todos los que trabajaron para que este barrio se lleve a cabo. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, ya que todos soñamos con la casa propia. Y hoy se nos llegó el gran día. Nos entregan la llave. ¿Cómo no estar felices y contentos? Así como la vida nos dio la posibilidad de soñar, también nos dio la posibilidad de convertir nuestro sueño en realidad.